Iniciamos semana y que gusto que usted se informe con el primer noticiero para salvadoreños. En el exterior le presentaremos los hechos más destacados ocurridos en nuestro país y el mundo. Quédese con nosotros. ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad. Nayib Bukele es el primer edil salvadoreño que participa en el Congreso Internacional de Alcaldes en Israel. Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña pide simplemente una comisión anticorrupción en el país como la que funciona en Guatemala. Vendedores de cuenta propia presentaron sus propuestas a los candidatos a alcaldes de San Salvador. Iniciamos con los hechos más destacados ocurridos este día en nuestro país. Candidatos a alcaldes por la comuna capitalina se reunieron con el sector de vendedores de cuenta propia para presentar su propuesta de llegar a ganar la silla edilicia. Candidatos de los diferentes partidos políticos se presentaron esta mañana con los trabajadores por cuenta propia de la capital. Para exponerles cada uno de sus proyectos que contemplan su plataforma municipal y así sumar votos que lo lleven a ganar la comuna capitalina. En las condiciones en que está San Salvador Centro tiene un retroceso grave, no menos de 30 años. Justamente que ha gobernado 15 años el FMLN y 15 años ARENA, son 30. No pueden esperar los vendedores 30 años para que les resuelvan su problema. Creo que se han convertido en una población donde urge que nosotros podamos generar políticas que se les puedan respaldar a los derechos como cualquier otro trabajador. Ellos tienen necesidades de un servicio previsional, de un servicio de salud, de mejores condiciones de vivienda. A nosotros nos interesa que los vendedores por cuenta propia mejoren sus ventas, se formalicen de una manera ordenada que les permita superarse. Ambos candidatos coincidieron que el reordenamiento de este grupo trabajador es el principal problema que los afecta en su diario vivir y presentaron sus diferentes propuestas para depurar dicho problema. Entonces hay 62 inmuebles abandonados, ahí están incluidos privados, públicos y de la alcaldía. ¿Por qué no los demolemos ordenadamente? ¿Por qué no buscamos la tecnología? ¿Por qué no buscamos financiamiento? Porque solo inventarse, hacer nuevos mercados sin sostenimiento económico, esa es una burbuja que se puede disolver peor que las burbujas de Rinso. ¿Qué es a lo que nosotros le estamos apostando? A poder generar una cooperativa municipal. Pretendemos apoyarlos a que ellos puedan migrar de un sector informal a un sector formal. En el parque Hula Hula, en el predio Exbiblioteca, tenemos contemplada la construcción de dos mercados que desalojarían decenas de cuadras en el centro de San Salvador, donde estos vendedores, hoy por hoy informales, pasarían a la formalidad dentro de un ambiente seguro, dentro de un ambiente ordenado, que les permita mejorar sus ventas y que les permita generar más fuentes de empleo también en la ciudad. Sin embargo, los candidatos por el partido Gana y Arena no descartaron seguir con los diferentes programas que ha venido realizando el actual alcalde, Nayib Bukele. Es que hay proyectos buenos, iluminares, es que eso es obligación y hay que seguir iluminando, pero hay que revisar también si eso no va a ser muy caro, porque la iluminación de las lámparas van a costar al final 25 millones, que cinco años no se van a pagar, es otra historia. Claro, tampoco hay que ir a agarrar los contratos y despedazarlos, pero estamos en un estado social de derecho. Todo aquello bueno, yo le puedo decir una cosa, el Instituto de los Deportes que maneja la alcaldía, excelente. También vamos a mantener los compromisos que la institución ha hecho con las diferentes agrupaciones de vendedores por cuenta propia también, donde se ha avanzado por la vía del diálogo, hay compromisos adquiridos por parte de ambas partes que contribuyen al ordenamiento de la ciudad, a las que nosotros le vamos a dar continuidad. Será hasta el próximo 4 de marzo que los capitalinos decidan quién será el candidato que los gobierne durante los próximos tres años, con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Nayib Bukele anunció el pasado jueves que había sido invitado por el gobierno de Israel. El edil se encuentra participando actualmente en la edición número 32 del Congreso Internacional de Alcaldes, celebrado en Israel, siendo la primera vez que un alcalde de El Salvador recibe dicha invitación. Bueno, soy el único alcalde de la región que está invitado a esta semana, que básicamente de visitas, nos vamos a reunir con el alcalde de Jerusalén, nos vamos a reunir con el alcalde de Tel Aviv, también nos vamos a reunir con el enviado latricano a Tierra Santa, también nos vamos a reunir con el rabino de Jerusalén, que básicamente es el rabino simbólicamente más importante, nos vamos a reunir con, tengo entendido, con el Ministerio de Agricultura, si allá han logrado sembrar en un desierto y regar con agua salada, desalinada, pues obviamente aquí en una tierra fértil, con agua por todos lados y un clima tropical, pues obviamente es más fácil. Luego que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, compartiera su agenda de trabajo con la prensa salvadoreña, Bukele inició su gira por Israel. Tras su llegada a dicho país, fue reconocido como generador de la transformación positiva en la percepción del pueblo salvadoreño, con respecto a la gobernabilidad y la democracia. En el evento participan otros países, como Bolivia, Brasil, Perú, Nepal, Taiwán y otros. El alcalde de Jerusalén destacó que lo que une a los funcionarios son los lazos de amistad y los retos en materia de educación, infraestructura, seguridad y otras áreas. Durante su estancia en Israel, Bukele recibió un reconocimiento en manos del alcalde de Jerusalén, que lo recibió diciendo, Le doy la bienvenida al futuro presidente de El Salvador, en relación a que Bukele se ha perfilado como candidato a la presidencia de El Salvador. ¿Has parado? ¿Era una foto de ASAP? La madre era de su horizontal era de tu Manager. ¡Oh, ¿cuáles de Uculta? En el peritución. ¡Buenos lo visto! ¡Bueno, de la televisión! ¡Machas! 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 El edil capitalino continuará en reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura israelí. Además, Bukele ha mostrado a través de sus redes sociales que también ha tomado tiempo para conocer y visitar lugares emblemáticos de este país, tal como muestra en un video donde visita el conocido Muro de los Lamentos. Esta conferencia internacional de alcaldes reúne a líderes mundiales con innovadoras empresas israelíes de alta tecnología, energía y cibernética, y expertos en desarrollo urbano, Startup Nation, para discutir ciudades inteligentes, sostenibles y seguras, enfocándose en el desarrollo urbano de vanguardia en el siglo XXI. Informo para ITV Noticias, Luis Miguel Rodríguez. Todos a votar es una campaña promovida por FUSADES, con la que se pretende demostrar a la juventud la importancia de asistir a una junta receptora de votos el próximo 4 de marzo. Nos interesa como organización y como proyecto llegar principalmente a los jóvenes. Entre la edad de 18 y 39 años, básicamente son los que conforman más del 50% del padrón electoral. Este es uno de los ejes principales de la campaña denominada Todos a Votar, debido a las amenazas de los salvadoreños de llegar a anular el voto en los próximos comicios electorales, siendo el sector joven uno de los principales protagonistas. Nos interesa incentivar a que la gente masivamente acude a las urnas. Esa es, digamos, otra de las finalidades principales del proyecto. Estaríamos luego observando de nuevo el flujo de electores por la tarde hasta llegar al cierre, a las 5 en punto, para luego quedarnos observando el escrutinio tanto de candidatos a diputados como alcaldes y consejos municipales. Somos casi el 51% del padrón electoral, somos jóvenes de 18 a 39 años. Ahí está representada toda la juventud, más que todas las universidades, con el gran impacto que podemos tener en una elección, que ningún partido político y ningún candidato puede ganar una elección sin el voto joven. Según la directora de Creo, dicha campaña tiene prevista capacitar un total de 8 mil jóvenes de diferentes universidades de nuestro país, donde se inducirá sobre las diferentes formas de poder emitir el sufragio. El día de ayer hemos completado dos colegios, visitado dos colegios, 11 universidades, cuatro empresas en cuatro diferentes departamentos y hemos logrado capacitar a más de 3.300 jóvenes. Todavía nos quedan pendientes cuatro colegios, 11 universidades, tres empresas en tres diferentes departamentos que no hemos visitado hasta el momento. Y manifestó que a estas alturas pensar en el voto nulo solo le traería mucho más gastos a El Salvador. No podemos estar jugando ahorita a quién me cae mejor o quién me cae peor, ya estamos muy tarde para eso. Si hubiéramos querido cambiar la oferta política, si lo queremos cambiar de aquí para los próximos tres años, el 5 de marzo tenemos que seguir hablando de elecciones. Básicamente lo que queremos es que no dejemos que pocos elijan a todos, que entre más grande sea la participación, más voz vamos a poder tener el día de las elecciones y los próximos tres años vamos a tener representantes que de verdad sintamos que nos están dando una propuesta versus una promesa. Además de las diferentes capacitaciones de inducción, este proyecto tiene como misión la observación integral electoral integrada por más de 250 observadores. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Samuel Contreras. Esa mañana se reportó un incendio en la vivienda del alcalde de San Juan Opico, Ramón Trigueros. Los miembros del FMLN no descartan que la acción haya sido promovida por partidos políticos contrarios. Le dejamos las imágenes de lo sucedido. El atentado a la casa del señor alcalde, a su propiedad, en donde ha sido quemado, repetimos, es responsabilidad del partido Gana, del partido Arena, quienes este día estaban girando ya instrucciones donde su personal a cargo, sus cuadrillas se han activado. No descartamos la posibilidad de que están siendo orientadas y hervidas por el partido Gana y por el partido Arena. Estamos en vivo, material sin editar, en donde se ha dado respuesta inmediata a este atentado, producido, repito, los partidos de derecha de este municipio, quienes están concretando acciones de amenaza que no es primera vez desde la casa del señor alcalde, en donde fue producto de un atentado terrorista provocado por los partidos de derecha. Repetimos, estas acciones habían sido ya en horas de la mañana los partidos de derecha ya habían hecho este tipo de amenazas. A las 8 de la mañana estaban ellos en un descontento por una medida tomada de limpieza de propaganda electoral quienes se les fueron informados de que el día de mañana estarían explicándose las medidas legales por las cuales se tomaba. Ellos han girado instrucciones claras de provocar al personal del FMLN, a las brigadas de campaña y han atentado contra la seguridad y la vida del señor alcalde y este tipo de acciones se llaman terrorismo. No podemos permitir que los partidos de derecha sigan intimidando a nuestro pueblo con este tipo de acciones. La vivienda resultó dañada en su infraestructura un 40% y se reportó la pérdida de muebles y equipos electrónicos. Al lugar del siniestro llegaron socorristas de comandos de salvamento y miembros de cuerpo de bomberos de El Salvador. Sobre ese hecho serán las autoridades correspondientes las que determinen si hubo o no mano criminal. Con esa importante información nos vamos a un pequeño corte comercial no nos cambie. En breve regresamos con más de ITV Noticias. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. La lluvia que cayó llevó la casa de Francisca y el río que lleno dejó la vida inundada y la gente que tenía poco se quedó sin nada. Después de la tormenta el agua bajó y la esperanza y floreció varias casas para vivir y para soñar y donde existía duda nació el cariño y Francisca puede seguir su camino ahora tiene un lugar que se llama hogar. Me siento feliz de ver que ahora tengo una casa donde habitar una casa digna para estar con mi familia recibir mi familia y decirles que pasen adelante que es mi casa que es un avance bien grande. Después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. o infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales riguas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales Estás buscando seguro de auto personal comercial o seguro de workers compensations General Liability en Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros Recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 The New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza Continuamos con ITV Noticias Continuamos con más información en el primer noticiero para salvadoreños en el exterior Jacqueline Rivera Candidata Alcaldesa de San Salvador por el FMLN retomó un plan de revitalización de diversos espacios ubicados en San Jacinto la ex casa presidencial el parque zoológico y el parque Saburo Irao En la siguiente nota le detallamos Justo aquí donde estamos hoy en este parque hoy este día donde los próximos meses vamos a estar inaugurando el complejo cultural y recreativo San Jacinto el parque metropolitano el parque metropolitano más grande de San Salvador de El Salvador de El Salvador y de Centroamérica aquí en unos meses vamos a estar con ustedes compartiendo esa gran obra esa gran obra que como ya han dicho los que me han antecedido será el espacio que permitirá recuperar la vecindad la convivencia de los habitantes de San Jacinto actualmente tenemos acá espacios dispersos el zoológico funciona por un lado el parque Saburo Irao por otro lado el complejo el polvorín por otro lado es decir al turismo se le ofrecen espacios dispersos que siendo parte del estado de la municipalidad no hay una articulación que le permita ofrecer a la ciudadanía un encuentro con la historia con la naturaleza con la identidad de San Salvador con su cultura con su gastronomía que cosas no podemos encontrar acá en San Jacinto este plan consiste en realizar trabajos en la ex casa presidencial mejoras en el zoológico nacional el ex cuartel El Zapote además de la integración de las colonias aledañas Minerva y Nicaragua a través de un sistema de pasarelas y calles peatonales con una ciclorruta hasta el centro histórico de San Salvador el proyecto del complejo cultural y recreativo San Jacinto que comprende 68 manzanas contribuirá a la protección del medio ambiente con un espacio para el tratamiento de desechos orgánicos en el río hacia el Guate Jacqueline manifestó que ya tiene el financiamiento para ejecutar la primera parte del proyecto que implicará construir un anfiteatro frente a ex casa presidencial ciclovías y pasos peatonales aéreos informó para ITV Noticias Samuel Contreras y desde un hotel capitalino Gilson Rodríguez nos informa sobre un importante anuncio que el partido fraternidad patriota salvadoreña está realizando ellos piden simplemente una comisión anticorrupción en el país como la que funciona en Guatemala Gilson adelante con tu informe efectivamente esta noche el partido FPS ha presentado una de sus principales apuestas como lo hemos escuchado durante los últimos meses es la implementación de una comisión de investigación contra la corrupción que ha funcionado en Guatemala y que creen que se puede tropicalizar para el país desde la necesidad de combatir precisamente la corrupción me acompaña el presidente de FPS junto con su equipo con quienes han planteado o han planteado al país la necesidad de combatir desde cualquier ángulo la corrupción que tanto daño le hace al país así que Oscar gracias por acompañarme esta noche y coméntenos un poco quizá que implica la implementación de esta comisión que ustedes consideran debe de ser conformada desde la parte de la sociedad civil cuéntenos un poco porque bueno en el país obviamente hay entidades investigando el tema de la corrupción aunque no tengamos obviamente los resultados que la población está pidiendo nosotros estamos claros que hay que cerrucharle el piso a la corrupción las ICIES viene a ser un complemento de lo que hemos dicho en otras ocasiones que FPS como partido político anticorrupción debe de estar dándole muestras a los salvadoreños que realmente no somos más de lo mismo y así es como nosotros en su momento también hemos propuesto crear la guardia nacional o regresar la guardia nacional para devolverle la seguridad al pueblo importantísimo porque son dos herramientas importantes necesarias para el orden que requiere nuestra amada patria ¿qué significa señor Zafi la implementación de una comisión que investigue la corrupción en el país? ¿qué significa para la población y además qué significa a 20 días o menos para que nos vayamos a las urnas a elegir a los que van a determinar el rumbo de este país desde la parte de la legislación? bueno hemos hecho la propuesta a esta altura ya que hemos visto que hay muchos candidatos que están copiando literalmente las propuestas de fraternidad patriota salvadoreña la ley ya estaba lista la tenemos lista desde hace un par de meses pero lo hemos hecho ahorita para evitar la copia y demostrarle al pueblo salvadoreño que FPS no solo es palabras somos hechos la ley está lista la vamos a presentar a nomás entrar en mayo ya está lista hasta con la fecha para ser presentada y ser aprobada evadiendo todas las excusas de esos políticos que han evadido ser investigados por corrupción la injerencia extranjera si es izquierda y es derecha que no hay dinero pues fraternidad patriota trabajó hicimos la ley a donde todos podemos participar así podemos denunciar ya seamos de izquierda seamos de derecha y no necesitamos la excusa de que son extranjeros pues somos los salvadoreños resolviendo nuestros propios problemas no hay plata pues somos nosotros mismos los salvadoreños voluntariamente que vamos a apoyar a los comercios que van a estar apoyando en las ICIES y sabemos que hay embajadas interesadas en colaborar con la pelea contra la corrupción en nuestro país esta sería una nueva oficina plural transparente joven que es lo más importante sin sesgos políticos ni religiosos ni extranjeros ayudándonos a nosotros mismos los salvadoreños resolviendo los problemas de todos los salvadoreños esta oficina debe ser creada o el principio de este proyecto debe ser creado desde la asamblea legislativa no creen que es un tanto utópico pedirle a los diputados de la asamblea y a los partidos tradicionales que implementen una figura como la que se está llevando a cabo en Guatemala cuando es precisamente la clase política la que trata la manera de ocultar y de alguna manera también de ponerle trabas al tema de la investigación sobre la corrupción desde ahí algunos consideran que se genera todo este problema entonces pedirle a la asamblea que haga esto no cree que es un tanto utópico bueno nosotros invitamos a todos los salvadoreños que mediten su voto este 4 de marzo siguen eligiendo los mismos y esperan diferentes resultados nosotros tenemos fe en que vamos a lograr entrar a la asamblea y ténganlo por seguro a los que me miran vamos a meter esa ley y el pueblo nos va a acompañar tenemos las herramientas necesarias para hacer la presión social para que esas personas que están evadiendo la justicia aprueben esta ley les guste o no les guste la vamos a meter la vamos a aprobar y el pueblo va a saber el diputado que se niegue que se niegue a aprobar esta ley automáticamente va a ser denunciado en nuestra página que es www.sisies.com él va a estar dando su primer paso como corrupto al no aprobar la ley porque la ley sana todas esas excusas la ley es transparente es muy buena para el país y es la medicina que estábamos esperando y si alguien se resiste porque es parte del problema pregunto ¿qué de ustedes es diferente al resto de políticos en el país como para llamar a implementar una ley que persiga la corrupción ¿qué es lo que diferencia FPS del resto de grupos políticos o fuerzas políticas como para pedir digamos que simplemente algo parecido a esto? la diferencia que somos patriotas esa es una gran diferencia los corruptos son delincuentes los mafiosos son delincuentes por lo tanto es una gran diferencia con nosotros porque venimos bregando desde hace 15 años en este esfuerzo de cimentar no una ideología sino una filosofía del patriotismo y nosotros estamos claros que hoy le estamos presentando a los diputados un mecanismo donde ellos pueden adherirse y decirle al pueblo mire yo me equivoqué pero esta ley es necesaria y también yo me comprometo a respaldarla ¿por qué? porque casi todos van de candidatos hoy es el momento de que ellos puedan adherirse a este esfuerzo y decir acompañémoslo porque es para levantar el estímulo que está votado de los diputados hoy por hoy ok esto debe de moverse antes de las elecciones porque me imagino que están buscando que la gente repruebe de alguna manera la forma tradicional de hacer política y de ofrecer cosas a la población que al final no se cumplen tenemos 20 días para la próxima elección si fraternidad patriota salvareña está presente en 12 departamentos de esos departamentos el ciudadano este 2 perdón este 4 de marzo tiene dos opciones votar por los políticos fracasados que han sido incapaces de devolverle la seguridad de poner el orden que requiere de ser anticorrupción hoy puede elegir a los diputados de FPS que estamos asegurando devolverle la seguridad a través de la guardia nacional y hoy con esta otra herramienta una sicilla para hacer rucharle el peso a la corrupción una comisión de investigación contra el crimen les agradezco por este contacto vamos a estar pendientes de lo que sigue de aquí a las elecciones y por supuesto vamos a conocer la impresión más adelante de los diferentes partidos en torno a la propuesta de FPS de implementar una comisión de investigación contra el crimen y la corrupción en el país Clau rezo contigo el estudio importante información Gilson la que acabamos de conocer nosotros nos vamos a hacer un pequeño corte comercial ya regresamos desde El Salvador quédese con nosotros ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias lo auténtico fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales en Río Grande contamos con cultivos propios asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra Río Grande antes la gente tenía dificultades para comprar medicinas en las farmacias porque eran muy caras en 2012 los diputados y diputadas del frente crearon y aprobaron la ley de medicamentos que permitió una considerable reducción de precios entre el 60 y el 30% ahora las medicinas son más baratas en las farmacias facilitando el acceso de las familias a la salud hacemos más más por la gente vota FMLN después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. o infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Sería un placer atenderlo ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos En M&G Tax Tax Entitle te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tax Entitle Service Continuamos con ITV Noticias Para todos los que recién nos sintonizan muchísimas gracias por siempre informarse con nosotros Y buenas noticias y excelentes resultados cosechó este fin de semana el tenista salvadoreño Marcelo Arevalo quien subió 9 puntos y se encuentra entre los mejores 100 del mundo Veamos de qué se trata Un fin de semana lleno de muchos retos para el salvadoreño Marcelo Arevalo quien se coronó campeón del ATP de San Francisco Open en la modalidad de dobles junto a su compañero venezolano Roberto Maitín el pasado domingo tras derrotar a los británicos Luca y Joe Con este triunfo Arevalo subió 9 puntos en el ranking de dobles del ATP colocándose en el puesto 96 consiguiendo estar entre los 100 mejores tenistas del mundo En la modalidad individual se encuentra ubicado en el puesto 209 de dicho ranking Para Marcelo su mayor sueño siempre ha sido estar entre los mejores 100 del mundo lo cual ahora es una realidad un orgullo para nuestro país Este es el noveno título ATP Cheyengher en dobles que Arevalo ha conseguido en su carrera El tenista también consiguió el ATP Cheyengher de Bogotá Colombia en la modalidad individual Además junto con Maitín consiguió entrar en el cuadro principal de Wimbledon en la categoría de dobles en el 2016 El próximo torneo en el que participará Marcelo Arevalo es el ATP Cheyengher Morelos Open a celebrarse en el municipio de Jutepec en el estado mexicano del 17 al 24 de febrero Arevalo atraviesa un gran momento y lo aprovecha alcanzando puestos importantes en esta disciplina deportiva Sin duda una leyenda del tenis salvadoreño Informo para ITV Noticias Luis Miguel Rodríguez Y llegó el momento de conocer los hechos más destacados en el campo internacional Cada vez más los agentes de ICE usan métodos poco ortodoxos para detener a indocumentados entre ellos simular que buscan a otras personas Como cada mañana Marcela Rivera le preparó el desayuno a su esposo Carlos Andrés Se despidieron sin imaginar que al salir al trabajo Carlos sería interceptado por agentes de inmigración A otra persona iba buscando y como encontraron a mi esposo a él se lo llevaron Marcela y sus cinco hijos están viviendo una terrible pesadilla y han quedado desamparados ya que Carlos Andrés es el proveedor de este hogar Es una injusticia lo que están haciendo con mi esposo porque él no es un criminal Y así como Carlos que fue detenido en el estacionamiento de la unidad habitacional donde vivía junto a su familia son decenas de personas que sin tener antecedentes acaban en custodia de ICE y en muchos casos terminan siendo expulsados del país El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos indicó que de los más de 143 mil inmigrantes indocumentados detenidos durante el año fiscal 2017 el 11% no tenían antecedentes penales Activistas Activistas de la organización fiel en Houston aseguran estar viendo un patrón por parte de ICE para detener a inmigrantes indocumentados según ellos los agentes llegan a barrios hispanos y luego se acercan a un individuo para preguntarle por otra persona en ese momento le preguntan sobre su estatus migratorio No hay manera de saber si él tiene una orden de protección previa o qué problemas se ha tenido con inmigración en el pasado A Juan Rodríguez lo detuvieron manejando al trabajo ¿Te confundieron con otra persona? Supuestamente Fue una confusión que lo privó de su libertad durante varias horas y corría el riesgo de ser separado de los tres pequeños que dependen de él Yo soy padre y madre para ellos Él fue procesado y luego dejado en libertad María espera que su esposo corra con la misma suerte Dios es grande y él nos va a ayudar a salir adelante Un nuevo éxodo venezolano hacia Colombia se presenta debido a la escasez de alimento y medicinas una situación de crisis por las políticas impuestas por el presidente Nicolás Maduro Venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia unos buscan comida y medicamentos forzados por la escasez otros no piensan volver Ya es algo alarmante en Venezuela como tal lo que estamos viendo hoy en día de acuerdo con la doctrina lamentablemente del presidente Nicolás Maduro y bueno lamentablemente tengo que dejar el país por eso por algo un poco de mejora sobre mi familia y sobre el futuro de mis niños Es un éxodo no son dos personas no son tres personas son miles miles de personas que se están yendo del país la situación en el país es insoportable la crisis alimentaria es bárbara no hay alimento no hay medicina Miles de venezolanos desafían los nuevos controles migratorios impuestos por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el gobierno colombiano suspendió la emisión de tarjetas de movilidad fronteriza que facilitaban el tránsito de venezolanos en la zona limítrofe las expedidas hasta ahora seguirán vigentes los demás deben presentar pasaporte yo digo que está bien que sigan implementando más medidas más fuertes para que el gobierno busque la manera de renunciar porque este gobierno es que tiene todo acabado el puente internacional Simón Bolívar es la vía de alto intercambio migratorio que enlaza las poblaciones de San Antonio en Venezuela y Cúcuta en Colombia desde el viernes se registraban largas filas envueltas por momentos de caos por los obstáculos legales según las autoridades locales colombianas unos 25 mil venezolanos ingresaron el viernes a su país así finalizamos un espacio informativo más de ITV Noticias que gusto contar con su sintonía a través de nuestro Facebook ITV El Salvador los esperamos mañana recuerde 7 y 30 de la noche hora de El Salvador para que ustedes se informen de todos los hechos que han sido noticia en nuestro país soy Claudia Martínez que tengan una excelente noche bendiciones de todos los hechos y de todos los hechos Gracias.